Coincide un poco con la temporada estival en la que estamos, en la que el invierno empieza a ser de las suyas, el frío, nos empezamos a encerrar y este aumento que se va viendo en personas sintomáticas se relaciona con el COVID también, porque uno ya a esta altura sabemos que el virus está circulando de manera muy baja, pero está circulando como una endemia, entonces el que se testea y da positivo es el que nos da el control de cómo estamos con la enfermedad. Es importante decirle a la gente, el COVID todavía está, porque muchos piensan que como ya estamos con el no uso de barbijo, como que ya no tenemos esta necesidad de tener una separación social, digamos, necesariamente no es que el COVID no esté. Así es, tal cual como vos lo decís, el COVID sigue estando, hay que completar los esquemas de vacunación, por favor, hay que aumentar la inmunidad hacia frente a este virus, que a lo largo de estos dos años que tuvimos de pandemia ha ido disminuyendo en su gravedad y eso lo hemos visto, sabemos que las camas de terapia no están ocupadas, sabemos que los cursos de las enfermedades son leves, aunque como siempre decimos, la persona vulnerable, aquella que tiene factor de riesgo, las personas mayores, son las que potencialmente pueden sufrir un impacto más importante. Entonces, la responsabilidad de cuidarnos es de todos, las medidas que ya tomamos deberíamos mantenerlas, el tema de la higiene de manos, el tema de la ventilación en los ambientes escolares, laborales, de recreación, particularmente el no uso de barbijo es entendible, yo creo que en lugares cerrados sería prudente que lo sigamos usando, en los empeños de salud, si uno concurre al médico en control, es bueno que coloque su barbijo en un odontólogo, digamos, en ámbitos donde uno no lo relaciona con el COVID, pero bueno, es de dónde podés generar un contagio, sobre todo en espacios cerrados. ¿Y aquí en Mar del Plata se ha visto algún caso de COVID positivo? Estamos viendo, nosotros permanentemente chequeamos el CISA y vemos casos positivos, ya sea de testeos que se realizan en laboratorios privados, en el ámbito público, en el hospital, en nuestras salas, nosotros incorporamos en todas las salas, podemos realizar testeos de COVID, con lo cual eso nos tranquiliza mucho porque sabemos que aquella persona que lo necesite, en las salas están los medios para poder hacérselo. También surgen positivos por autotest, esto que se compra en las farmacias, la gente ha incorporado esta posibilidad y creo que eso fue un crecimiento a lo largo de estos años, pero sí, casos hay, algunos días no ha habido y ese es el buen dato, pero sí, permanentemente hay casos.